Y pues ahora sí siento que es muy importante que todos tengamos como esa empatía con esas personas que se sienten inseguras consigo mismas porque las maltratan por ser mujeres. Pues si nos presenta una persona así que tenga esa inseguridad de que porque dicen que es mujer o porque no puede hacer cosas que son de hombres, pues acercarle y preguntarle y tener esa confianza de decirle que sí puede y que tiene esa capacidad de hacerlo. Porque son 50-50 entre hombres y mujeres, entonces pues tiene que ser un trato igualitario. Desde muy chiquita, como aproximadamente los seis años, me ha llamado mucho la atención estos temas, hablar sobre los derechos de las mujeres y la equidad y todo eso. Y he formado parte de distintos colectivos con chavas de mi edad, más grandes, más chiquitas. Y a pesar de que he oído muchos avances, también seguimos teniendo muchas cosas en las cuales trabajar. Principalmente he escuchado mucho esos comentarios de es que tú eres feminista, ¿por qué tal cosa? Es que las feministas solo rayan y hacen desastres y no sé qué tantas cosas. Cuando realmente creo que aquí el problema es la falta de información. Es que no te sientas a escuchar, a ver, a permitirte saber qué es la lucha por los derechos y piensan que las mujeres que hablamos sobre estos temas queremos ser más que los hombres o queremos tener como más privilegios. Cosa que no es así, al contrario, estamos buscando la igualdad de oportunidades en todos los aspectos sociales, económicos, laborales. Y pues creo que lo más importante o como a la reflexión que yo llego es que hay que empezar desde la educación, desde la información, desde casa. Sí he implicado en las redes sociales, más esto es como un tipo de ciberacoso. Y sinceramente a mí en esa ocasión me dio mucho coraje que le dijeran así, porque el hecho de que tú seas mujer y tú tengas la decisión de tener tu novio o algo, no implica que tú seas ese tipo de persona. Entonces, pues, siendo sincera, pues sí me dio mucho coraje, ¿sabes? Y pues aquí mi consejo sería que se cuiden y no confíen en personas, solo confíen, por ejemplo, tu mamá. Le puedes decir, ¿sabes qué, ma? No me siento a gusto con esta persona por tales motivos o así. Y pues esa sería mi opinión. Gracias. 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 Gracias.